Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida, súbele a tus manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor, I know you like to say it don lento This ain't stopping baby till I say so, come get, come get some more Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo